De noche cuando me acuesto Le rezo a mi virgen de la macarena De noche cuando me acuesto Le rezo a mi virgen de la macarena Y allí solita en mi arco va A mi virgencita le cuento mis penas Y de corazón le pido El gitanillo que quiero Mientras en el mundo viva No me sea traicionero Y si lo consigo, y si lo consigo Le haré una no buena A mi virgencita, a mi virgencita De la macarena Estoy mirando a unos ojos Que son dos puñales clavados en los míos Estoy mirando a unos ojos Que son dos puñales clavados en los míos Hombre que por su hechura Y por su salero A mi virgencita, a mi virgencita A mi virgencita, a mi virgencita Si yo tuviera la suerte Que ese hombre taitano Se decidiera quererme Y si lo consigo, y si lo consigo Le haré una no buena A mi virgencita, a mi virgencita De la macarena A mi virgencita, a mi virgencita